Me pregunto Me pregunto ¿Dónde estás? Yo no sé Qué voy a hacer mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda A ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo Me recuerda a ti Las estrellas Ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo Me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo Me recuerda a ti Todo Me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¡Vocés! ¡Felicidad! Gracias por ver el video